¡Hola! La partida que yo estaba jugando a par, a par, a par, o sea, siempre me, siempre se va una letra, o sea, estaba grabándola aparte sin comentar y pues me salió y la subí, ok, voy a decirle lo que pasó porque no fue solamente que me dio pereza comentarla ni nada, sino que un día anterior estuve grabando como unas dos horas los Juegos del Hambre y no me salió ni una maldita partida, ok, ni una maldita partida, me salió buena. Eh, había varias que llegaban hasta el final, otras que salían bastante épicas, pero en el final salía una, una caquita, pero bueno, este, pues ya me salió esta partida después, este, de hecho, esta partida me salió a la segunda que intenté grabar esa maldad sin comentar, o sea, para que vean lo difícil que es comentar y jugar a la vez. Es que lo que me pasaba es que o me salía el comentario bien o la partida bien y pues, si era básicamente eso, eh, incluso hubo partidas que me salían bastante bien, pero pues es las que comentaba un poquito, un poquito más, más mal, ¿no? Pero bueno, pues ya al final salió esta y pues es la que están viendo, ¿no? Eh, bueno, lo que les iba a comentar, que estoy pidiendo el rango aquí en el servidor de Bad Lion, de hecho ya van a ver al final un clip donde, pues, lo voy a pedir, eh, en este video, pues ya es el último. Como que necesito subir para que me den el rango y para, y para poder participar por el rango en este servidor, ¿no? De, tan hermoso, de PvP de Bad Lion, eh, donde la conexión va perfecta, o sea, así, básicamente, si se los digo, para mí me va la conexión perfectísima. Yo creo que es de los servidores donde más pinger, entre comillas, o sea, eh, pinger, no, sino que, no veo lagazos, ¿no? De los jugadores, este, no veo lagazos, los veo completamente como si estuviera jugando en un, mundo survival, ¿no? Con mobs, o como si fueran creepers, no sé, ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, básicamente, es eso, eh, disculpen si están escuchando música de Minecraft de fondo asquerosa, pero bueno, ya la quité, eh, no me había dado cuenta de eso, pero bueno, eh, creo que eso lo puedo eliminar de, del video después, pero bueno, eh, como ven en esta partida, aquí en esta parte me encuentro un pequeño team, y lo empiezo a machacar, eh, bueno, como les dije, eh, va, 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 vamos a, a darle mucho apoyo a este video, ¿ok? Si, si llegaron a esta parte del video, pues, les agregué con un hermoso super like, y que comentaran, no sé, eh, recans, eh, rango, no sé, rango en Badlion, eh, para recans o algo, un hashtag ahí extraño, ustedes digan lo que quieran, pongan un hashtag si llegaron a esta parte del video, Y pues, nada, básicamente eso, ahí ven como me, me, me mato al team, eh, tampoco eran tan pros ni nada, pero bueno, los mate y, pues, me, me equipe un poquito, y salió bastante bien, ¿no? Eh, bueno, que voy a pedir el rango al final del video, así que quédense hasta el final, para que vean el pequeño clip donde pido el rango y, pues, ahí, ahí lo van a ver hasta el final, ¿ok? Pero bueno, que 80 super likes Si llegaron a esta parte del video Dejen su hermoso super like y su comentario Suculento Para ver si llegamos a los 80 super likes Y que pues la gente de Bad Lion vea que este video es muy apoyado Y que de verdad Podemos formar parte de su comunidad De youtubers Y de pues Básicamente De su comunidad de Bad Lion De PvP Y pues a ver Que pasa y todo eso Bueno, quiero decirles que actualmente Es de las primeras partidas De Bad Lion que jugaba Como bien dije, las únicas partidas que había jugado antes De hecho es, creo que mi primera victoria Si no me equivoco es como mi primera O segunda victoria Aquí apenas en juegos del hambre en Bad Lion Ya que, no, de hecho es la primera O sea, que asco, Dios, es la primera partida Que gané aquí, pero bueno Eh, si es bastante Difícil, bueno, para mi que Que soy más nuevo en esto de los juegos del hambre Si es más Más difícil Como ven ahí Eh, de fondo Hay un jugador Una leinta Que de hecho me tengo que enfrentar a él En unos momenticos O creo que es ese de ahí, ¿no? Porque había dos Sí, sí, sí De hecho ese se fue Miren, miren Las cosas que te puedes encontrar Cuando no ves El video Cuando no No cometes el video en directo Que lo tienes que ver grabado Pues bueno, ahí está Eh, es otro jugador No era el que vi que se Que se fue Pero bueno Como ven ahí Pues me tengo que enfrentar A ese pequeño jugador Y pues ahora van a ver Lo que pasa Eh, bueno Como ven ya tengo dos kills Y ya solo quedan siete jugadores En la partida Bastante poquitos Pero bueno Aquí las partidas En Bad Lion Son muy frenéticas Eh, por lo visto Y tienes que estar ahí A saco Matando gente, ¿no? Eh, yo de hecho Ya he jugado Algunas más partidas Y ya he ganado más Ya llevo como dos o tres victorias De Bad Lion Aunque casi no juego Pero, eh, casi siempre Al principio de la partida Mato como a dos o tres jugadores Ya es muy normal Que haga eso Porque son muy frenéticas Ok, las partidas Son muy frenéticas Y pues eso, ¿no? Que Que el jugador de aquí Pues se queda ahí Lo estaba esperando Eh, estaba esperando A que llegara Porque yo también pensaba Que él me estaba esperando Allá afuera No sé Con un mecherazo O estaba shifteando O algo Pero no Vemos que Estaba por ahí enfrente Eh, apuntándome con el arco Que de hecho No tuvo mucho efecto en mí Pero bueno Pues ahí ven Como me enfrento a él Eh, él se empieza A runear un poquito Pero bueno Como ven ahí Eh, se pega un poquito Lo frenamos Y, y pues empieza a runear Y yo lo único que hago Es seguirlo Eh, de hecho ahí ya me enganché Unos cuantos, eh, hits Pero bueno Ahí yo le alcanzo A enganchar también a él Así que pues ya estábamos Más o menos Con la misma vida Los, los dos Y bueno Sigue runeando Sigue runeando Ahí le bajo un corazón Ahí me quema O sea Ahí es cuando más sufrí nervios Porque o sea El vato iba muy tocado Y yo quería matarlo ¿No? Ya quería matarlo Porque ya quería sus cosas Y, y aparte ya casi iba a ser La deathmatch Y no sé Estaba muy nervioso Más que nada Porque era Apenas me estaba saliendo Una buena partida Y o sea Que se me escapara Mi, mi victoria Porque esa era mi victoria A un full iron Ya bastante tocado Eh, runeándome solamente Pues ya era mi victoria Y pues ahí ven que Pues lo alcanzé a matar Y ahí revisó El cofre Para ver si me salió Una gapel Una manzana de oro Pero bueno No tuve la suerte Así que tuve que enfrentarme A estos ¿Ok? Eh, como ven Eran tres jugadores En la deathmatch Eh, yo no tenía nada O sea Iba a mitad de vida Eh, no es su skype Es el mío Así que no se preocupen El que soy ahorita Pero bueno Que iba a mitad de la vida O sea Eran tres jugadores Enfrentándose No me iba a meter ahí En esa pelea O sea Era un suicidio Básicamente Como ven ahí Me hago la espada De iron Básica Muy O sea Básicamente no Sino que muy rápido Eh, eh Como ven ahí Veo que se están peleando Eh, me da Me da por hacer Un poquito de clean up Eh, para ganar la partida O sea Yo si estuviera en mi lugar Lo hubieran hecho ¿Ok? Y pues nada Ganamos la partida Quedó bastante épica No fue la mejor partida De los juegos del hambre Pero o sea Me gustó bastante Para lo que quedó ¿Ok? Ahí Algo bastante épico Y pues nada Ya saben que Espero que les haya gustado Eh, ya saben Su super like Me ayuda muchísimo Y pues los dejo Con el clip ¿No? Vamos allá Vamos allá Y bueno Como ven Pues ya estamos aquí Básicamente En la página De Bad Lion Eh, como ven aquí Pues están los requisitos Y eso que es Tener tres Eh, tres mil Suscriptores O más O tres mil followers Para el Twitch O el YouTuber ¿No? Yo tengo eso Yo voy a pedir El YouTuber Eh, dice Cinco videos De Bad Lion Eh, que no sobrepasen Los seis meses Y más Y bueno Eso Eso es para los de Twitch Y más o menos Unas trescientas vistas Por video De YouTube ¿Ok? Eh, tengo un video Con doscientas Noventa vistas Si no me equivoco Y los demás Todos sobrepasan Las trescientas vistas Así que yo creo Que no habría problema Alguno Y bueno Pues vamos a Pedir el rango Ahora sí que sí Y vamos allá ¿No? Tenemos que hacer Un post aquí Y vamos a hacerlo Cracks Y bien Pues ya tenemos Aquí todo Eh, como ven Ya dice Pues aquí Pues acá Como arriba Como ven Pues te pide Unas cosas Que son las Para aplicar ¿No? La aplicación Tienes que poner Tu nombre en Minecraft ¿Qué rango quieres? Este Que si cumples Con los requisitos Tu canal Y pues todo Lo que venía Acá arriba ¿No? También Que si lo cumples ¿No? Más que nada Es como un Un certificado Un contrato Como se debería Eh, y pues nada Ya lo Como ven Ya lo acabo De escribir Y pues nada Simplemente le voy a dar A dar Replica Y Vamos a pedir El rango ¿No? Y pues vamos allá Y nada Nos vemos gente Ya saben apoyar Muchísimo este video Vamos a ver si aplicamos Vamos a intentarlo Vamos a Yo creo que Si se puede Con la ayuda De todos ustedes Y pues básicamente Eso ¿No? Vamos allá gente Vamos allá Tan Adiós.